Música Hola chicas como están? Bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy Luisa para las que no me conocen para las que están por primera vez aquí bienvenidas espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse para mis hermosas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y mis hermosas como ustedes ya se dieron cuenta por el título de este video esta vez no les tengo ningún modelo y les tengo estas tres puntadas que muchas de ustedes me dicen que el nombre que yo empleo para ellas está mal entonces aquí les voy a resolver espero resolverles alguna de las dudas que tienen ustedes acerca de estos tres puntos que son algo parecidos pero se hacen de diferente manera este punto es punto garbanzo es el punto que nosotros empleamos para hacer el modelo anterior de la sandalia es este este es el punto piña aquí está como se ve y este que es el que a mí más me gusta es el punto garbanzo así lo conozco yo el punto garbanzo o creo que también le dicen puff pero es lo mismo o sea se hace igual nada más que como ustedes se pueden dar cuenta el acabado es muy diferente entonces chicas como les digo espero que les pueda aclarar algunas de sus dudas que ustedes tienen con respecto a estos tres puntos porque muchas me dicen que se confunden tanto por el nombre y como se hace entonces ahora sí mis hermosas vámonos al paso a paso chicas para hacer cualquiera de las tres los tres puntos ustedes no necesitan ningún múltiplo hacer absolutamente nada el simple lo que yo les voy a enseñar a hacer aquí es realmente como se hacen los tres puntos pues estos tres puntos ustedes los pueden emplear para hacer una manta para hacer un gorro como ustedes se pueden dar cuenta yo lo he hecho en los zapatitos entonces este es el fin de yo a ustedes aclararles como se hacen nada más los tres puntos no tengo en sí un número de punto base ni nada por el estilo bueno como les dije yo en el modelo de las sandalias como a mí me gusta que este punto popcorn quede por el lado de enfrente porque si trabajamos de vueltas si cada vuelta por ejemplo de esta que terminamos aquí empezamos otra vez a hacer la segunda vuelta en el punto popcorn este nos va a quedar una de red una por el lado del revés y una por el lado de derecho entonces como les dije en ese vídeo yo quería que me quedara el punto los dos del mismo lado entonces yo empleé una vuelta de medios puntos aquí está entonces yo hago una vuelta cuando trabajo en recto o sea para hacer como por ejemplo una manta trabajo una vuelta en el punto popcorn la siguiente vuelta en medio punto y así sucesivamente bueno aquí yo terminé voy a hacer tres cadenas voy a girar y voy a hacer en el siguiente punto acá voy a hacer tres puntos cuatro puntos altos perdón uno dos tres y cuatro voy a jalar la hebra tantito y voy a ir venirme al primer punto cuentan ustedes uno dos tres en el número cuatro voy a meter mi gancho tomo la hebra que dejé acá suelta y voy a hacer un punto deslizado listo tengo cerrado el punto hago una cadena me salto un punto en el siguiente vuelvo a hacer cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro vuelvo a hacer lo mismo jalo tantito la hebra y cuento uno dos tres cuatro cuatro número cuatro meto mi gancho jalo esta hebra que dejé yo acá y hago un punto deslizado ok una cadena y vuelvo a repetir este proceso me salto un punto en el siguiente voy a hacer cuatro puntos altos dos tres y cuatro jalo tantito la hebra vuelvo a contar uno dos tres cuatro meto mi gancho jalo esta colita que dejé yo acá hago un punto deslizado y una cadena este es el punto popcorn que como les digo es el o palomita también o sea pues porque en inglés pues palomita es popcorn ¿verdad? bueno así es como se hace este punto son cuatro puntos altos en un mismo punto sueltas y vuelves a cierras con un punto deslizado así se hace este punto entonces vamos a hacer el segundo punto el segundo punto es el más fácil es el punto garbanzo que a mí en lo personal es el punto que más me encanta a mí si yo pudiera hacerles a ustedes todo un punto garbanzo yo fuera feliz bueno ahora lo mismo vamos a hacer tres cadenas voy a girar y aquí en donde voy a trabajar en medio de cada punto garbanzo voy a tomar lazada aquí está la lazada voy a meter en el en medio de los dos puntos garbanzo y voy a tomar la hebra entonces tenemos tres esto es lo que nosotros vamos a repetir cuatro veces tenemos una vez vamos a hacer tres veces más tomo lazada meto saco la hebra tengo dos vuelvo a hacer lo mismo tomo lazada meto en el punto saco lazada tengo tres tomo lazada meto saco la lazada y cuando es de cuatro puntos o sea de cuatro metidas y sacadas tenemos que tener dos lazadas perdón nueve lazadas acá tenemos entonces dos cuatro seis y tres son nueve una vez que ustedes tienen sus nueve lazadas acá arriba van a cerrar de esta manera todo junto con mucho cuidado y listo cerramos y tenemos una cadena volvemos a repetir el mismo proceso tomamos lazada metemos tenemos una tomamos lazada metemos y sacamos la lazada tenemos dos tres y cuatro tengo que tener nueve lazadas acá ok dos cuatro seis y tres son nueve lazadas la cierro y hago una cadena ok vuelvo a hacer lo mismo ojo por ejemplo si ustedes no me toman lo que es la lazada y hacen esto vuelven a hacer lo mismo ahí no les va a salir se fijan como aquí se hace como este nudito bueno entonces eso quiere decir que si a ustedes les sale eso es porque no tomaron su lazada entonces siempre tienen que tomar la lazada toman lazada meten sacan la lazada toman la lazada meten y sacan otra vez toman meten y sacan toman meten y sacan ok aquí vamos a contar las dos cuatro seis y tres son nueve lazadas cerramos todo juntos una cadena y volvemos a repetir este proceso como ustedes les he dicho este nosotros tenemos en el canal varios videos con este punto con los tres puntos mejor dicho entonces tenemos dos cuatro seis y tres y tres son nueve cerramos y una cadena es así como se trabaja este punto es este este es el punto garbanzo ustedes para cualquiera de las tres este de los tres puntos ustedes pueden ponerle más o menos por ejemplo aquí le pueden poner tres lazadas dos lazadas y recordando siempre que entre más lazadas o menos lazadas tú le pongas te va a salir o más gordito o más flaquito vaya entonces de ustedes dependen en sí en sí ninguno de los puntos tiene una exactitud de decir ok el punto tiene que ser exactamente de tres lazadas de cuatro lazadas de dos lazadas en sí no lo tiene ya depende de ti si tú lo quieres más gordito o más flaquito entonces este es el segundo punto este es el punto garbanzo este punto chicas es el más sencillito este es el punto piña que también muchos de ustedes lo confunden con estos otros dos puntos ahora qué es lo que vamos a hacer bueno es lo mismo que les expliqué en los en los anteriores en los puntos anteriores ok el chiste de esto es que ustedes ustedes sepan diferenciar los tres puntos vaya en sí ninguno de los tres yo lo tengo en algún número de cadenas ninguno yo lo único que quiero es que ustedes aprendan a hacer y a diferenciar los tres puntos ok bueno aquí vamos a trabajar entre el medio de cada de cada punto piña y aquí es muy diferente el punto bueno vamos a hacer ya tengo las tres cadenas vamos a hacer un punto alto y no lo terminamos lo vamos a dejar en suspenso volvemos a hacer un segundo punto alto y no lo terminamos volvemos a hacer un tercer punto alto y no lo terminamos tres volvemos a hacer el último cuatro tenemos cuatro puntos altos que no han sido cerrados todavía entonces una vez que ya tenemos los cuatro puntos altos vamos a cerrar todo junto voy a hacer una cadena me paso el siguiente punto este se trabaja así como bueno ambos los tres puntos mis hermosas se trabajan igual entre cada punto vaya pero el punto garbanzo como les digo que a mi me gusta que me queden viendo casi siempre del mismo lado este el punto por eso es que yo le puse una vuelta de medios puntos ahora si ustedes quieren igual por ejemplo van a hacer una mantita y quieren que el punto piña les quede viendo siempre para el mismo lado ambos pueden hacer una vuelta de medios puntos como se los dije en el punto garba popcorn perdón entonces para que les quede del mismo lado siempre ambos puntos entonces volvemos a hacer un punto alto y no lo cerramos un segundo punto alto y no lo cerramos un tercer punto alto y no lo cerramos nuestro cuarto punto alto y no lo cerramos cuando tenemos acá nuestras cinco pestañas vamos a cerrar todo junto una cadena y volvemos a repetir este proceso este punto piña chicas nosotros lo hemos hecho creo que en un vestidito y ahorita les voy a enseñar una cosa tres y cuatro se fijan como ambos puntos los tres puntos perdón si los tres puntos se trabajan completamente diferente y el resultado es demasiado bonito para mi gusto listo cerramos una cadena este es el punto piña aunque se parezca un poco al punto popcorn no tienen nada que ver porque se trabajan demasiado diferentes bueno esto entonces aquí yo ya les mostré a ustedes cómo se trabajan los tres puntos para que no se me confundan ustedes pueden repetir el video las veces que ustedes quieran quieran perdón practiquen practiquen y practiquen el punto chicas miren aquí está se fijan qué diferente son los puntos miren pero como les digo son unos puntos tan bonitos los tres aquí están miren chicas como les estaba diciendo yo anteriormente ustedes estos puntos los pueden trabajar en gorros en flores en zapatitos como ustedes ya se dieron cuenta en el canal tenemos varios zapatitos trabajados con estos tres puntos yo en estos momentos estoy trabajando en este canesú que es en punto piña pronto lo tendrán por aquí por el canal entonces pueden hacer muchísimas cosas muchísimas cosas perdón con estos puntos bueno chicas pues como les comenté anteriormente así nos quedan nuestros tres puntos esto es este es el punto piña punto popcorn o palomita y este es el punto garbanzo como les dije ustedes lo pueden emplear para gorros para sabanitas para lo que ustedes este más les guste hacerlo espero que ahora si no les haya no les quede duda chicas y practiquen los puntos practiquenlo practiquenlo y van a ver la gran diferencia tanto en el resultado y como se hace bueno mis hermosas pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video no sin antes recordarles que las quiero mucho que dios me las bendiga que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un próximo video mis hermosas les mando un fuerte abrazo chicas